Si vemos pues con un alto riesgo de que el gobierno mexicano esté involucrado en lo que es el crimen organizado. Si es eso y si se comprueba seríamos muy vulnerables y por supuesto estaríamos en un gran riesgo e inclusive que pueda entrar Estados Unidos a través de la DEA realmente a querer poner otro. Yo creo que eso será después de las investigaciones que se hagan en Estados Unidos y dependiendo de qué es lo que arrojen. Porque hasta el día de hoy hasta el mismo presidente no tiene toda la información. ¿Qué quiere decir? Que la detención por supuesto la tiene Estados Unidos y que fue una operación realmente quirúrgica para poder hacer este tipo de detenciones. ¿Cómo lo hizo? O si se entregó o no se entregó. Eso sí es lo que realmente no sabemos. O si al final de cuentas el mayo va a ser un testigo protegido. Y si es eso, aguas. Muchos gobiernos pónganse a temblar. A ver, en su tiempo y en su momento nosotros como senadores hicimos un punto de acuerdo para que inmediatamente el presidente aclarara precisamente dicha situación, cosa que los de Morena no quisieron. Hoy yo creo que deja al gobierno muy vulnerable. ¿Por qué? Porque en todas las demás detenciones se les creyó a los narcotraficantes. Y ahora que agarran al mayo, ahora dicen que no. Entonces, ¿por qué en algunos sí les crees y en algunos otros no? Por lo tanto, ojalá que se esclarezca esto lo más pronto posible. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia? Que toda esa información la tiene Estados Unidos. Y hay un candidato que dijo, voy duro sobre todos los criminales. Y me vale en qué parte del mundo estén o en qué país estén. Es un mensaje de Donald Trump que mandó precisamente a los narcotraficantes de aquí, de lo que es nuestro país.